Banco Industrial presenta los secretos mejor guardados. Querido lago, cada día que amanece los árboles salen a saludarte y los que ya no están porque los talaron son motivo de lágrimas para ti. Te adornan reservas ecológicas de cientos de hectáreas de bosques que dan vida a innumerables especies silvestres. Una de ellas es la del Valle de San Buenaventura, ubicada a orillas de ti, en donde aún escuchamos los cánticos de las aves, vemos puentes colgantes que conectan entre montaña y montaña y nos deleitamos con los monos araña o pisotes que viven en su hábitat natural. Querido lago, tus aguas nos invitan a pasear en lancha, mientras los peces susurran de forma misteriosa en nuestra presencia. Querido lago, invita a los televidentes a llegar a verte, a caminar por los senderos que son como tus brazos, a ascender a las cascadas que es como ir al cielo y admirar la biodiversidad de las especies nativas del lugar. Querido lago, ya no pienses en el daño que te hicimos, sino que piensa en la manera en que de ahora en adelante te trataremos. Nuestras acciones de hoy traspasarán los límites del tiempo, para que nuevas generaciones puedan seguir admirando tu sublime belleza. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados, desde una vista panorámica del lago de Atitlán. Y estamos a punto de llegar a Panajachel, pero al mismo tiempo llegaremos al hotel de la Reserva Natural Atitlán. Ahí recorreremos senderos y veremos todas esas maravillas de la naturaleza. Después del corte comercial, regresamos con nuestro invitado especial, el Dr. Jack Schuster. Volvemos. En un momento regresamos. Transfiere, recibe y paga más facilito con QR de Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. V-Mérico Spa, un concepto innovador con un staff de médicos y esteticistas especializados. Si necesitan rejuvenecerse o mantener su salud y belleza, V-Mérico Spa es a donde deben ir. En el Hotel Pensativo, localizado en Antigua Guatemala, se encuentra un bar fascinante con una vista espectacular de los volcanes. Un bar lleno de leyendas y tradiciones como la llorona, la cigolaba, el cadejo, el sombrerón. Cada uno servido en bases alusivas a los personajes. Un bar acogedor que invita a que tengamos momentos de relajación con los amigos y seres queridos. Y por qué no, con la novia, novio o los esposos. Un bar romántico y con ambiente íntimo y exclusivo, abierto de miércoles a domingos de la una de la tarde a las diez de la noche. Pruebe venir con su pareja, sus amigos o familiares y disfrute una noche de estrellas con nuestras exóticas bebidas. Puede reservar llamando al PBX 7955-5353. 7955-5353. ¡Continuamos! Llegamos muy de madrugada al Centro de Visitantes de la Reserva Natural de San Buenaventura para iniciar nuestra travesía y descubrir sus rincones secretos. Hola, hola. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor Jack Schuster. Ok. Bueno, nuestro invitado especial el día de hoy. Perfecto. Bienvenidos a la Reserva Natural Atitlán. Nos encontramos en Panajachel. Y este es el Centro de Visitantes. Y bueno, si quieren comenzamos. Sí. Jack, ¿qué crees que vas a encontrar aquí? ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Vamos, pues! Ok, perfecto. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué bonitas estas casas! ¿Qué son? Estas son las habitaciones de nuestro hotel. Son seis habitaciones. Y todas estas habitaciones prácticamente son ecológicas. ¡Qué fantástico! O sea que nos podemos hospedar ahí. Exactamente. ¡Buenísimo! Así es. Pues ya nos quitamos un poco de ropa porque es demasiado calor lo que está haciendo Jack. Ahora, ¿qué es lo primero que nos vas a enseñar? Ok. Me gustaría que fuéramos, que viéramos las habitaciones para decirles cómo están construidas. Eso es muy importante que la gente guatemalteca y extranjero sepan. Ok, dinos, dinos. Ok. Primero que todo está realizada en guadua, que es un tipo de bambú. Y aparte de todo esto, están hechas en piedra, cemento y los muros son columnas de guadua, malla de metal, costales y cemento. Fantástico, fantástico. O sea, estas no se caen con los terremotos porque están hechas de bambú. Están hechas de bambú, así es. El acero vegetal. Bueno, ya estamos listos para ir a los senderos. ¿Cuál es el próximo secreto mejor guardado? La catarata. ¿Y cuánto mide? 27 metros. Bueno, entonces vamos a combinar la aventura con el conocimiento que nos va a dar Jack, que nos va a dar Carlos y también otros biólogos que están aquí con nosotros. La vamos a pasar muy bien. Acompáñenos. Se nos ha hecho una parada aquí en la plataforma de monos. Aquí están los monos araña y es donde se les da de comer. Estamos con Carlos García y él es el guía de los senderos. Yo sé que Jack tiene una importante pregunta. ¿Cuál es? Ah, sí, pues. ¿A qué hora es el almuerzo? Ah, siempre tiene hambre. No, más bien, ¿qué otros tipos de animales tiene además de los monos aquí? Los monos tenemos pisotes, mapaches. Hemos visto también venados, tigríos y una gran cantidad y variedad de aves también. Inclusive hay iguanas arriba en la cuenca del río. Pero supongo que debe haber zarigüeyas. Pues posiblemente que sí, porque la reserva es mucho, muy grande y hay lugares es imposible el acceso. Tú me venías contando que hay un árbol que significa algo aquí en Agatitlán. Ah, sí. El otro Carlos me dijo de eso. Se llama achel. Y de dónde viene la palabra panajachel, ¿verdad? ¿Y nos puede contar algo sobre ese árbol achel? ¿Lo tienen? Sí, claro que sí. El achel, hablamos cachiquel. El achel viene por la palabra achel. ¿Y qué quiere decir? Achel es un árbol grande que da un fruto, es combustible. Panajachel antes comercializaba el matazano, en español es matazano. Y es por eso que surgió el nombre de panajachel. ¿Y el pana de dónde viene, pana? El pan es dentro, achel es el matazano, entonces panajachel viene por decir dentro de los matazanos. Qué interesante. Bueno, sigamos caminando porque vamos a llegar a la catarata, todavía nos falta. Y al almuerzo. Y al almuerzo. Sí. Regresamos después de la trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cuántas hectáreas de bosque tiene la Reserva Ecológica de San Buenaventura? A. Tiene 5 hectáreas. B. Tiene 10 hectáreas. C. Tiene más de 100 hectáreas. La respuesta después del corte. En un momento regresamos. Después del encierro, debe venir al ejercicio sinónimo de salud. Visita el mejor gimnasio de Guatemala, Genesis Gym. Es donde vengo a entrenarme, pues cumple con todas las medidas de seguridad. Seiva Porta Spa es un santuario de calma y relajación dentro del propio Hotel Porta Antigua. Ahí están prestos a restaurar nuestro cuerpo físico y deleitar nuestros sentidos. Y después del masaje, ¿qué viene? Un delicioso té de relajación. ¿Qué más hay? El lavado de pies, exfoliación corporal y masaje relajante con 30 minutos de yacuzzi. Y el sauna húmedo le ayudará a limpiar las vías respiratorias. El sauna seco a eliminar las toxinas de la piel y la tensión muscular. Seiva Porta Spa en el Hotel Porta Antigua le espera para un oasis de relajación. Llame hoy mismo y haga su cita. Continuamos. La respuesta a la trivia es la C. La Reserva de San Buenaventura tiene más de 100 hectáreas de bosque. Sin embargo, dentro del recorrido por los senderos, Jack nos invitó a que conociéramos su pasatiempo favorito, encontrar bichos. Hacia ahí nos encaminamos. ¡Ey vida! Ven aquí, hay algo interesante. Voy. Mira este palo podrido aquí. Puede agarrar esto un momentito. Vamos a ver si podemos encontrar unos bichos interesantes en este palo. Es un poco seco y las cosas que son más húmedas son más interesantes, pero tal vez va a haber algo aquí. Vamos a ver. Eso es lo que me gusta de Jack. Siempre encontrando cosas raras. Vamos a ver. Puede ser los túneles. Este, este aquí es el túnel. Ah, ya veo, ya veo. Y a veces se puede ver los heces que están en el túnel y saber qué tipo de bicho lo hizo. Sí. Pero estoy buscando unos ronrones, los pasálidos, los míos, que estudio, pero desgraciadamente no veo heces de pasálidos, más bien de mil pies. No quiere decir que no están aquí, excepto que... Bueno, vida, no encontramos nada en este palo, pero en palos podridos se pueden encontrar varios tipos de cosas. Para mascotas. Y además ayuda en la ecología en la descomposición de la madera, la podrida, la materia orgánica, ¿no? Bueno, sigamos caminando, a ver qué más encontramos con Jack. Ok. Una de nuestras más grandes emociones fue cruzar los puentes colgantes que nos harían transportarnos al corazón de la selva y finalmente llegar a un puente que nos permitiría presenciar desde ahí el secreto mejor guardado de la reserva. Claro que sí, durante el recorrido acá en la reserva natural nos encontramos con un circuito de los puentes colgantes que resisten seis personas a la vez. Es para la seguridad de todos los visitantes. Los puentes tienen diferentes alturas, medidas. La mayor altura que tiene, tiene 16 metros y el más largo tiene 43 metros. Entre todo, el penúltimo puente colgante llegamos a observar la catarata que tiene 27 metros de altura y una caída de agua muy fuertemente por el momento con el tiempo que estamos ya es verano. Por fin hemos llegado a la catarata, a la famosa catarata. A ver, ¿cómo está la calidad del agua acá? Ok, la calidad del agua es muy baja ya que el problema que tenemos con nuestra catarata y el río que va a caer hacia el lago es la cantidad de basura que tiran las personas tanto en Sololá como también en la catarata que está sobre la carretera. y recogemos alrededor de 20 quintales de basura semanales prácticamente. ¡Qué lamentable eso! Eso entre productos PET que son reciclables, latas de aluminio que también son reciclables, botellas de vidrio, desechos de ropa, etc. Vamos ahora a una trivia y sorte comercial. Volvemos. ¿Qué quiere decir la palabra Panajachel? A. Ajachel es un árbol llamado matazano y pana significa dentro por lo que Panajachel significa dentro del matazano. B. Panajachel es el nombre de una flor. C. Panajachel es el nombre de la reserva. La respuesta después del corte. En un momento regresamos. B. Panajachel es el nombre Si tu billetera dejaste atrás y te diste cuenta que no tienes cash pero traes tu celular abre la cámara y escanealo facilito y transfiere pa'l pollito escanealo facilito y transfiere a tus amigos Transfiere, recibe y paga más facilito con QR de Banco Industrial Juntos Siempre Hacia Adelante Fiona es pasión por la belleza En Fiona encontrarás los diferentes servicios de cabello como color peinados cortes tratamientos además tenemos manicure pedicure faciales y maquillajes Continuamos La respuesta a la trivia es la A Panajachel significa dentro del árbol matazano Uno de los atractivos dentro de la reserva es el mariposario que cuenta con 5,625 metros cúbicos de área para que más de 500 mariposas puedan volar Pero otra cosa que hemos averiguado acá es que tenemos una nueva especie y esa nueva especie se llama Panajachel ¿Por qué se llama así? Ok nosotros le dimos queremos darle el nombre de Panajachel todavía no está registrada sabemos de que es una papilónide Heráclides y queremos darle el nombre de Panajachel ¿Por qué? Porque se alimenta del matazano que en Cachiquel es Ajachel y es endémica del lugar y aparte de todo estamos en Panajachel que significa entre matazanos tenemos en este momento no tenemos volando morfo pero es una especie morfo Eleanor la cual regularmente estamos teniendo o tenemos acá volando la pueden ver dentro de tres semanas más o menos cuando ya vamos a estar emergiendo Eso es uno azul metálico grande Exactamente azul metálico grande Bueno pero estas dos especies la morfo y la Panajachel que se va a llamar así ellas necesitan esta altura De hecho las que necesitan esta altura son todas las mariposas para el momento del cortejo o apareamiento de las mismas pero en general las morfo tienen un vuelo entre los cuatro y ocho metros de altura por eso la altura que tenemos en esto ¿Y cuántas especies tienen ustedes acá? Tenemos en este momento de ocho a doce a doce especies ¿Y cuál es tu favorita? Chicxots eso es quechí que quiere decir ala de murciélago y eso refiere a una charitonia es lo que se llama la zebra es un negro con rayas amarillas Allá veo una allá está una Es mi favorita porque nombré mi perro por eso De hecho a mí me encanta mucho y es una de mis favoritas por la forma de vuelo porque es muy pausada ¿Y la monarca? La monarca la tenemos acá de hecho se alimenta de la asclepia que tenemos acá atrás aquí hay orugas que se están alimentando de la asclepia y sí es la monarca que manejamos dentro del mariposario que nosotros estamos criando por ejemplo la monarca que es la Danaos Plexicus Plexicus Matusalén esta puede vivir hasta ocho meses ocho meses sí es bastante en letargo claramente claro en un momento regresamos y les tengo una sorpresa a mis amigos televidentes está conmigo una personalidad ella es Silvia Tenepo cuando Silvia era pequeñita y iba con su mamá a los mercados y ahí fue donde se le despertó ese amor hacia los textiles cuando miraba los textiles vendiéndose los trajes típicos fue donde ella agarró ese amor único por nuestras telas en Guatemala ¿Qué tal vida? mucho gusto gracias por invitarme al show vengo de una familia de textiles también y entonces para mí el color la textura memorias matizadas que son precisamente como esas idas al mercado con mi mamá que recuerdo muy muy emocionada ¿A qué edad empezaste? con los textiles pues previamente tenía no era artista siempre me dediqué a hacer textiles de cierta manera tenía una línea de cojines decorativos y antes de eso tenía una línea de accesorios de hombre cuando vivía en Manhattan y al arte pues en los últimos diez años digo yo que me he dedicado más de lleno ¿Qué otras obras tienen tela típica de las que tú hayas hecho? Sí aquí en la zona 1 también en el edificio Veita tengo una obra que cuelga del techo y también es esa mosaico aéreo y también tengo la obra en el edificio íntegra Medical Center que es una obra que viajó a la Bienal de Uruguay también tengo en el edificio Hábitat una obra que se llama Entre Cruzadas y es como a veces nos encontramos cruzando en la vida entre los blancos los negros y una gama de grises Eres muy prolífica porque tienes también en el Marriott tengo entendido es muy emblemático Sí la obra del Marriott es una obra muy linda fue mi primer mosaico aéreo y cuando hablo de un mosaico aéreo es coso una tira con pequeños retazos específicos de colores donde voy creando un paisaje y esa fue la primer pieza que puse atardecer con tres volcanes aparte hice también en el Marriott una pieza muy especial donde es la parte central de la ciudad de Guatemala es decir el core de lo que era Guatemala desde la zona 1 hasta la zona 5 y ese mapa que es un mapa visto de arriba de la ciudad lleva una variedad de colores ahora hay un lugar donde que yo vi una obra tuya que fue en la Bienal de Londres ¿verdad? participamos como país Guatemala en la Bienal de Diseño de Londres y el tema central era la esperanza entonces Diego Olivero que colaboramos en esa obra estaba trabajando en Santa Catarina Palopó si todos saben el pueblo se pintó con colores de los trajes ancestrales y los motivos que están en sus huipiles entonces era una colaboración acerca de representar que el cambio social al pintar una comunidad puede traer muchos beneficios hoy por hoy años después se ha dado la educación la medicina mucha gente dejó de emigrar y ha regresado a Santa Catarina Palopó para poder seguir cultivando su comunidad entonces la pieza es una representación de 8 metros de largo porque es una obra muy imponente es grande y tiene el paisaje utilizando solamente los colores de Santa Catarina Palopó que son absolutamente preciosos ¿qué otras obras tienes tú que quisieras hablarnos ya en detalle? también tengo una pieza en un barco Royal Caribbean en el Royal Caribbean yo participé de mis primeros shows de un crucero ahí tengo también una obra emblemática de los tapices de muchos colores que ellos adquirieron en el 2017 bueno y esta obra tuya que está aquí en el Museo del Holocausto ¿cómo se llama y por qué la has creado? ¿qué mensaje has querido dar? esta obra es lo innombrable fui comisionada a hacer el memorial para poder honrar a las víctimas de muerte por balas a la hora de hacer este memorial me vi confrontada con la historia del Holocausto no solo del este de Europa sino que qué pasó en Europa en esa época y tuve que hacer el mapa de Europa para poder mostrar la magnitud de lo que se dio en ese momento y está hecha de textiles por lo que estoy viendo sí este se hizo con tela de un proyecto que se llama The New Denim Project que el fundador fue don Peter Engelberg que vino a Guatemala pero él vivió la segunda guerra mundial como un invisible sus nietas fueron las que tomaron este proyecto de reciclaje y sostenibilidad donde trituran lona y ropa de segunda mano y la convierten en el hilo para volver a tejer ellos me tejieron con mucha dignidad las telas que vemos aquí de las rayas que representan los campos de concentración no había solamente una sola raya había muchas rayas dependiendo de los campos donde estaban situados involucré el color porque cuando los prisioneros iban a los campos de concentración les ponían esta nomenclatura un triángulo para abajo para representar prisioneros políticos judíos gitanos homosexuales entonces cada color lleva un significado los espejos son para que cada persona que venga y se vea frente a este memorial pueda empatizar con las víctimas bueno Silvia muchas gracias por esta entrevista tan especial contigo gracias vida gracias a ti continuamos San Buenaventura queda 5 minutos de Panajachel y aparte de la reserva natural en la cual los visitantes hacen trekking y canopy es un excelente lugar para relajarse con el arnés y los cables correspondientes me preparé para el canopy que era lo que tanto había estado añorando por la aventura que encerraba ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y tenemos con nosotros a una amiga lagartija que se llama abronia bueno ese es su nombre científico no si esta es una es una pequeña abronia y es una abronia vasconcelosis que se encuentra en las áreas que viven en los encinos y de hecho en las partes altas del occidente bueno te digo que esta no me da no me da cosa esta si me gusta tocarla no como las larvas bueno toqué estas larvas está bien está bien pero bueno hay un proyecto comunitario con estas si estamos comenzando con un pequeño proyecto para poderla reproducir y bueno de hecho tomamos en proceso esto sabiendo de que lo están viendo en televisión ahora y queremos motivar a las entidades gubernamentales para que nos motiven y nos ayuden también a poder reproducir este tipo de animales viven en las gromelias se alimentan de insectos en este caso se alimentan de pequeños gríos ahí está ahí está ahí está miren amigos el apesco se la está comiendo si tenías razón ese pobre gusano pobrecito está gritando quiero saber qué recomendaciones podemos darle a la población para poder rescatar ese lago ok yo creería y estoy seguro que todos los presentes compartimos de que lo primero hay que hacer es concientizarnos educar a nuestros propios hijos a no tirar la basura en las calles en los ríos en los manantiales etcétera porque todo lo que va hacia este lago viene por medio de los ríos no tirar la basura en ningún lado excepto el lugar apropiado exacto como vimos hoy un tipo tirando del carro enfrente de nosotros su lata de soda increíble increíble no parece ni que fueran al colegio hubieran ido al colegio ni nada Jack tus conclusiones finales mis conclusiones finales bueno como he mencionado previamente me interesaba mucho el almuerzo aquí estaba bien rico eso sí recomiendo el almuerzo otras conclusiones me encanta la estructura de las casas aquí en la reserva hecho de bambú eso es muy ecológico muy muy bueno y justamente yo también tengo muebles hechos de bambú en mi casa bueno yo sí quisiera recomendarles amigos de que vengan con sus hijos porque aquí hay talleres hasta para niños de 5, 6, 7, 8 años de edad este Jack Schuster pues tiene sus estudiantes en la universidad del valle pero no sólo gente grande puede aprender acerca de biología pueden ser los chiquitos también así que me despido de ustedes amigos televidentes agradecemos a la reserva de San Buenaventura y ustedes amigos televidentes comuníquense con nosotros a través de las redes sociales estaremos ahí con todo nuestro cariño soy vida amor de paz para los secretos mejor guardados de San Buenaventura Atitlán Banco Industrial presentó Los Secretos Mejor Guardados